Invierte en puertos autonómicos de Andalucía, puntos estratégicos, emblemas de la náutica recreativa, ideales para el turismo náutico, la restauración y el ocio. Una exclusiva colaboración mano a mano, público-privada y con total seguridad jurídica. 25 puertos en gestión directa, con más de 5.000 atraques y 150.000 metros cuadrados de parcelas disponibles para la inversión. Impulsa tu futuro. Descubre los puertos autonómicos de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!